La inseguridad y algunos otros problemas sociales que se han registrado durante los últimos años han impactado al sector hotelero en Michoacán y México. Algunos incluso han tenido que cerrar, aseguró Gonzalo Brockman, presidente de la cadena de hoteles Best Western en México y Centroamérica. Realmente sí ha habido crisis en la parte del turismo de Michoacán en particular y en general ha habido problemas en muchas áreas de nuestro país por todos los problemas que todos conocemos de inseguridad. Sin embargo, recalcó que esto no debe ser un factor que frene el desarrollo del país, por lo que este día inauguró el Hotel Best Western Posada Don Vasco en la ciudad de Pátzcuaro, el segundo centro de convenciones de Michoacán. Y que además de eso hacía falta en el estado, nada más se tenía un centro de convenciones en Morelia y ahora ya se tiene el segundo centro de convenciones en el estado de Michoacán. El centro de convenciones pues cuenta con 10 salones, con capacidad hasta para mil personas. Al encabezar este evento de inauguración, el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, agradeció al empresario la confianza para invertir en la entidad. Esta es una inversión importante que está conlluvando para favorecer el crecimiento económico de la región y muestra la decisión de seguir apostando por un mejor futuro para Michoacán. El nuevo centro de convenciones contó con una inversión de un millón de dólares y ahora en 5 hectáreas el Hotel Posada Don Vasco permitirá a los empresarios y turistas que visiten Pátzcuaro contar con un lugar de vanguardia. Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Eduardo Ruiz informa, Quasar TV.